Encontré estos marcadores en una tiendita de productos asiáticos, se supone que son marcadores con brillitos, yo nunca había visto algo así, vamos a ver qué tal pintan. Miren, así se ven. Lo de adentro parece como si fuera un corrector, se siente una bolita adentro y miren, se ve líquido. Cuando lo batí salpicó por todos lados, parece como un marcatexto, es muy líquido, pero yo no le veo los brillitos. A ver, el naranja vamos a batirlo primero. A veces se le notan un poquitito los brillos, pero no creo que se vean en la cámara. ¡Ah! Este sí tiene brillitos. A lo mejor estos dos me faltó batirlos más. A ver, los voy a batir más. Y no, el amarillo sigue pintando igual. ¡Oh, el naranja sí mejoró bastante! Ok, aquí el truco es batirlos muy bien. El verde pinta muy bajito, pero sí se notan los brillitos. Vean todo el cochinero que hice con el azul. Pintan bastante bonito. Lo único que no me gustó es que están muy líquidos.